La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Jesús cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía, él regresaba sudoroso, junto con sus amigos, la noticia comentaba. ¿Qué noticia es, Señor Jesús? 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 Una luz se levanta en las tinieblas para los hombres de corazón recto. El Dios clemente, justo y compasivo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Acerquémonos a este misterio de nuestra fe, quienes estamos aquí presentes, y quienes nos siguen a través de Radio Natividad con un corazón humilde y un corazón arrepentido. Por eso, en un momento de silencio, le pedimos al Señor Jesús perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el nacimiento del Salvador del mundo, manifestado a los magos por medio de una estrella, sea comprendido por nosotros, cada vez con mayor profundidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví, reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar y escuchamos con atención la lectura de la Palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Juan. Queridos hijos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, que ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a su padre, a un padre, ama también a los hijos de este. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Palabra de Dios. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. De la opresión rescatará a los pobres, pues estima su vida muy valiosa. Por eso rogarán por él sin tregua y lo bendecirán a todas horas. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichoso las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor, y lo dice a cada corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan, y su fama se extendió por aquella región. Fue también a Nazaret donde había un criado. Entró en la sinagoga como de costumbre. Tenía hacerlo los sábados. Y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló. Y encontró el pasaje en el que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, para llevar a los pobres la buena noticia, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes en la sinagoga estaban fijos en Él. Entonces comenzó a hablar diciendo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación, y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Queridos hermanos, nos encontramos en esta semana que precede la fiesta del bautismo del Señor, que será el próximo domingo, pero también esta semana que estuvo, digamos, iniciada con la fiesta en la solemnidad de la epifanía del Señor. Durante el tiempo de la Navidad, se van haciendo distintas manifestaciones del niño Jesús, de quién es Él, de quién es Jesús. La manifestación del 24 de diciembre, cuando los ángeles le comunican a los pastores, Hoy ha nacido para ustedes el Salvador. Y en los pastores estaban representados todos aquellos hombres y mujeres de la herencia prometida del pueblo de Israel. Luego, la epifanía, la fiesta de los reyes magos, es una segunda manifestación de quién es Cristo, de quién es Jesús. Y en los tres magos que van a adorar al niño, están representadas todas las naciones, todos los pueblos de la tierra. Y es siempre para ellos, para los magos, quienes escuchan, sobre todo desde la boca de los consejeros de Herodes, y de ti, Belén de Frata, no eres la ciudad más pequeña de Judá, sino que de ti saldrá el Salvador del mundo. Y se les comunica que Jesús es el Salvador, desde la misma palabra. La Virgen María no les dice a los magos que su hijo era el Salvador, tampoco se lo dice la estrella, porque la estrella es un signo que ellos ven. Dicen, ha nacido un rey. Es la misma promesa del Antiguo Testamento que se encuentra en la boca o en el libro del profeta Miqueas, y que es la respuesta que recibe Herodes de parte de sus consejeros, cuando le pregunta dónde van a ser el Mesías, citan inmediatamente la profecía del Antiguo Testamento. De ti, Belén, saldrá el Salvador del mundo. Y es una segunda manifestación a todos los pueblos. Y hoy hemos escuchado este Evangelio de San Lucas, que se encuentra justamente puesto por la liturgia acá, dos días antes del Evangelio que escucharemos del bautismo el próximo domingo, y que nos habla de la misión de Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús ya había crecido, ya está a punto de iniciar su vida pública, y justamente desde una sinagoga en Galilea, donde se había criado, como lo dice el evangelista San Lucas, en el capítulo 4. Allí, no es que Jesús busca, ¿no?, dónde estará el capítulo 4 de San Lucas para yo leerlo, sino que le pasaron el rótulo de la Sagrada Escritura, y la misma Escritura que lo había anunciado y que lo había prometido al Mesías en el Antiguo Testamento, aparece como aquella que da testimonio del mismo Cristo. Así como el profeta Miqueas dice, y de ti, Belén, saldrá la salvación, la misma Escritura, que es la palabra de Dios que había anunciado a Cristo Salvador, aparece allí, y la misma obra de Dios permite que le corresponda a Cristo leer estas palabras del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para llevar a los pobres la buena noticia, la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y esto fue anunciado por Isaías precisamente para hablar de Cristo, para hablar de Jesús, para hablar del Salvador. Por eso, inmediatamente, después de que Jesús entrega al encargado de la sinagoga el rollo de la ley, Jesús lo que hace es decir, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura. En Jesús se cumplen todas las promesas hechas a nuestros padres. La promesa de la salvación, la promesa del Mesías, la promesa del Emmanuel, del Dios con nosotros, la promesa del anuncio de la gracia del Señor. La primera lectura es tomada de la carta del apóstol San Juan y nos habla precisamente de la herencia de la buena nueva que Jesús comunica, de la gracia del año, de la gracia del Señor. Queridos hijos, nos dice San Juan, amémonos, amamos a Dios porque Él nos amó primero y nos amó en su Hijo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Además, Jesús, Jesús, en quien se cumplen las Escrituras, sobre el cual el Espíritu Santo se ha posado para que con su misión profética anunciara el año de gracia, nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Y es el testamento del Señor en la última cena. En verdad les digo, no hay amor más grande que el que da la vida por sus hermanos. Y es Él que ha entregado su vida por nosotros en el misterio pascual de la cruz, también unido al misterio de su resurrección. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Presentemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, las intenciones de esta celebración eucarística. Pidamos al Señor por toda la Iglesia para que permanezcamos fieles al Evangelio que Él nos ha comunicado. Roguemos al Señor. Pidamos por el progreso de todos los pueblos, especialmente por el progreso y la paz del pueblo venezolano. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de todas las almas. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por todos los enfermos, por los necesitados, por los que buscan a Dios. Roguemos al Señor. Por quienes piden oración y siguen también la oración de la Iglesia a través de Radio Natividad para que reciban los frutos de su fe, roguemos al Señor. Por el descanso eterno de todos los fieles difuntos, roguemos al Señor. Por lo momento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas por la santificación del clero. Durante este mes de enero, los seminaristas, algunos seminaristas del Seminario Santo Tomás de Aquino, aquellos que están en el curso introductorio, en el curso propedeutico, están realizando una experiencia de caridad y servicio en algunos hospitales y ancianatos de nuestra diócesis. Para que el Señor les permita encontrarse con Él a través de los más pequeños, de los más débiles y también para que ejerzan una labor apostólica de la caridad de Cristo en medio de tanto sufrimiento, roguemos al Señor. Y en un momento de silencio colocamos delante del altar de Dios la intención de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, de bondad y misericordia las súplicas que llenos de fe te dirigimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar y presentamos la ofrenda de pan y vino. El Señor nos ha invitado a estar con Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás te quedas junto a mí acoges mi vida y mi oración el Señor nos ha invitado y nos ha invitado junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. Por el hermanos para que este sacrificio humilde a todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria en su nombre para nuestro bien y a toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo y concédenos que las realidades que creemos por la fe las consigamos por este sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque hoy has revelado en Cristo para luz de todos los pueblos el misterio de nuestra salvación pues al manifestarse tu Hijo en nuestra carne mortal nos haces partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Dios del universo llenos de su gloria está el cielo y la tierra Santo es el Señor bendito el que viene en su nombre oh sana en el cielo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes sagrado corazón de Jesús dulce corazón de María del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía sagrado corazón de Jesús dulce corazón de María este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios nuestra Señora de la Consolación San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría porque somos hijos de Dios digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz santo 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 el Señor Dios del universo santo es el Señor el Señor lleno de su gloria está el cielo y la tierra y la tierra Santo es el Señor, bendito el que viene en su nombre. Oh, sana en el cielo, santo es el Señor, santo es el Señor. Dios envió al mundo a su Hijo único para darnos vida por medio de Él. Dios envió al mundo a su Hijo único para darnos vida por medio de Él. Comparable es tu santidad, tú eres el Hijo del Dios viviente, mi Salvador. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú Jesús mi Salvador. Te adoro a ti, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú Jesús mi Salvador. Te adoro a ti, te adoro a ti. Hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad, tú eres el Hijo del Dios viviente, mi Salvador. Mi Salvador, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú Jesús mi Salvador. Te adoro a ti, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú Jesús mi Salvador. Te adoro a ti, te adoro a ti. 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 Señor Dios, que nos unes a ti por la participación de este sacramento, concédenos obtener toda su eficacia, para que así la recepción de este don tuyo nos haga más dignos de seguirlo recibiendo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad, tú eres el hijo del Dios viviente, Mi Salvador, hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad, tú eres el hijo del Dios viviente. Mi Salvador, tú eres el hijo del Dios viviente, tú Jesús mi Salvador, te adoro a ti. Te adoro a ti. Hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad, tú eres el hijo del Dios viviente, mi Salvador. Tú eres el hijo del Dios viviente, tú Jesús mi Salvador, te adoro a ti. Tú eres el hijo del Dios viviente, tú eres el hijo del Dios viviente, tú Jesús mi Salvador, te adoro a ti. 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 Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Radio Natividad.